Estamos listos para dar la bienvenida a nuestro invitado, ya lo anunciamos desde el inicio del programa. Joel Basber, el secretario de Planificación de Municipio de Cercado. Recuerden ustedes que tuvimos una entrevista cuando él estaba en el BNI. Vamos a hacer la evaluación de este trabajo que se tuvo. Joel, nuevamente, yo te decía en la anterior entrevista que vamos a estar en permanente contacto. Buenas tardes. Un saludo cordial, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. Te escuchamos, Joel. A ver, a ver, contanos. ¿Ya estás en Tarija o sigues en el BNI? Estás en Tarija, ¿no? No. Ah, no, no, no. Estoy con 34 grados y acabo de encontrar una sombra para la entrevista, así que... En Trinidad. Todavía sigue en Trinidad. Sí, sigue en Trinidad. Recién logré conseguir un vuelo a las 4 de la tarde. Cochabamba, Cochamba-La Parra, Santa Cruz, Santa Cruz-Tarija, así que voy a estar a últimas horas de la noche. Bueno, a ver, contanos rápidamente, Joel. ¿Cuál fue la evaluación de las mesas? ¿Por qué razón se han retirado? ¿Qué pasa ahora? No sé si van a seguir coordinando con las mesas o no. A ver, contanos. Bueno, es un evento que nosotros esperábamos tener toda la información necesaria como para poder emitir criterios técnicos. Era una mesa, una Comisión Técnica Nacional, donde se exigía que cada institución vaya con un técnico. Yo fui formando parte del Gobierno Municipal de Tarija y, lastimosamente, había otras instituciones donde había dos o tres o cuatro técnicos para empezar. Por otra parte, durante todo este proceso de trabajo, nos hemos ido dando cuenta de que no se nos había proporcionado toda la información. Y pese a que solicitamos bastantes ocasiones información como el proyecto Censal, que de acuerdo a los manuales internacionales, como los que están colaborando hasta Bolivia, como es el UNPE, ellos indican en sus manuales, el CELADRE también, que tiene que haber un proyecto con cinco años previos de trabajo. Nosotros lo solicitamos, solicitamos el presupuesto, solicitamos un cronograma, nos dieron una fotocopia con 28 actividades, pero luego, cuando empezamos a trabajar en función a ese pequeño cronograma, a crear nuestras propuestas y a fortalecer las que ya se habían presentado, nos damos cuenta de que había un cronograma también ampliado, que recién lo había elaborado el INE, con más de 780 actividades, que aún así sigue siendo actividades limitadas, actividades donde me imagino que deben haber fácilmente unas 3.500 actividades si lo logramos expandir más. Hasta el día de hoy no hemos recibido la información de ninguna manera, solo nos han mostrado la información, era una información presupuestaria, no hemos tenido el proyecto, que deberían ser dos proyectos, si tomamos en cuenta que supuestamente íbamos a ser censados la próxima semana. Entonces, en ese caso, no hemos tenido la información necesaria para emitir un criterio técnico. La razón por qué nos hemos retirado y por qué tomamos esa decisión, fue porque ya la plenaria, en vez de continuar con los criterios técnicos que veníamos haciendo y enfrentando, uniré sumamente a la defensiva y con todo tipo de tecnicismo, en vez de un trabajo colaborativo, ya empezó a sumarse a esa actitud del INE, ya empezó un proceso de usar tecnicismos y política para empezar a, hasta en cierto modo, a denigrar a los que estaban en contra de alguna posición del gobierno oficial. Ese es el problema. Ahora, ¿qué viene a continuación? Esa es una pregunta que se tiene que hacer a las autoridades, a los que toman decisiones. Vamos a ver si podemos... Se nos cortó el audio, Joel, no sé si te ingresó alguna llamada o algo. A ver si podemos... Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Parece que tiene un problema de internet, Joel, ¿no? Sí. Estaba perfecta la comunicación. A ver, vamos a ver si podemos retomar. Joel, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos algunos problemas. Ahora sí, ahora sí, te volvemos a escuchar. Sí, nos escucho bien. Ahora sí, ahora sí, por favor. Ahora sí te volvemos a escuchar. Se escuchaba entrecortado. Bueno, gracias. Adelante, Joel, te escuchamos. Estamos teniendo algunos problemas. Estamos teniendo algunos problemas. Quizás, a ver, le voy a sugerir a la producción. Quizás si lo llamamos por... Hacemos llamada telefónica, quizás con Joel, y ahí lo vamos a poder escuchar mejor. A ver. Sí, a ver. Haremos llamada telefónica, nos daremos un minuto, porque evidentemente la señal no está buena en Trinidad, ¿no es cierto? Bueno, Joel Basberner nos decía, básicamente lo que nos ha dado a entender, nos ha dicho, nos hemos retirado, porque ya no se estaba discutiendo técnicamente. Es lo que básicamente nos ha dado a entender, sino hace una discusión más política. Yo quería preguntarle, entre otras cosas, y a ver si es que restablecemos la comunicación, le voy a preguntar si había habido una evaluación conjunta con Santa Cruz y con La Paz, que también se retiraron. No sé si el Beni se ha retirado también, ahí no estoy tan seguro. Y sobre todo ahora, digamos, si continúa o no ese trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ya ha dicho que se va a hacer en marzo, abril del 2024. Pero bueno, ahorita estamos intentando ya la comunicación telefónica. Estamos intentando nuevamente. Mientras intentamos esta comunicación telefónica, te voy a hablar de Dismac. Vamos a hablar de que en Dismac también son fanáticos del fútbol y estamos con esta fiebre futbolera. Son fanáticos de los precios, además, bajos. Y pensando siempre en la hinchada, tiene los precios más bajos del mercado garantizados. Disfruta de todos los goles con los mejores televisores que solo Dismac tiene para ti. Compra todo en hasta 15 minicotas y aprovecha los envíos gratuitos. Visita las tiendas a nivel nacional o encuéntralos también que tienen su página. Su página por internet www.dismac.com.bo. Bueno, ahí está impresionante. Acá, gracias a las minicotas, el oso, no solo se compró el televisor más grande, también la heladera más grande. Y el sonido. También la cocina más grande. No sabe el sonido que le puso a su sala. Bueno, ahí está. Gracias a las minicotas de Dismac. Sí, se da a sus gustitos. Bueno, ya estamos ahora sí con nuevamente nuestro contacto con Joel. Adelante, Joel. La consulta que vos le ibas a hacer, Rodrigo. Joel, ¿nos oyes? Sí, los escucho, los escucho. Bueno, ahora sí, un poco mejor. No, la consulta que te iba a hacer. Ustedes coordinaron, hicieron algún balance con Santa Cruz, La Paz, que también se retiraron. Y no sé si se retiró o se quedó el Beni. Ahí no estoy seguro. Bueno, el tema es ahora un aspecto más político que técnico. Yo llego a Tarija y le voy a hacer un informe, lógicamente, al alcalde. La consultación. ¿Ha quedado algún tipo de comunicación con las mesas, Joel, o ya directamente ya no quedó ninguna comunicación? Te pregunto sobre todo porque el gobierno creo que ya de manera oficial ha dicho que va a ser marzo-abril de 2024, ¿no? Hasta que no lance el decreto del presidente, mantenemos la fecha 2024. Sin embargo, al decir que se va a cambiar un mes, debería haber un cambio también de decreto. Un mes, ¿no? Que estamos a la expectativa. De todas maneras, nosotros, como es característica del doctor Johnny Torres, siempre somos proactivos y dispuestos a cooperar en lo que se pueda, tanto en reinstalar el diálogo, como también en todas las fases para que se logre un centro donde podamos, para toda la población de Bolivia, y tengamos la información de calidad que necesitamos de manera urgente para poder planificar. ¿Cómo ves, te pregunto ya desde el punto de vista técnico, cómo ves la propuesta del gobierno de marzo-abril del 2024? Lo cierto es que yo tengo un análisis que se tenía que haber hecho la próxima semana, el día miércoles, la próxima semana, o centro. Y que había una cuestión política, sin consulta, que llevó al censo al 2024. Ahora, al analizar los aspectos del presentado Coroline, nos damos cuenta que no se ha hecho nada, que jamás se hubiera podido realizar un censo en esta época, en 2022. ¿Por qué? Porque hasta junio de este año, cuando se sostenía que íbamos a haber un censo, ya tendríamos que tener, ya haber hecho un censo preliminar o experimental, se tendría que haber ya tenido ya los contratos de algunos aspectos muy técnicos, como por ejemplo la contratación de la única. Hay solo tres empresas a nivel mundial que hacen el escaneo de boletas mensuales, por ejemplo. Ya se tendría que tener ya la contratación, ya se tendría que tener ya la inversión o la compra de las empresas, que apelan, por lo menos, que son aspectos fundamentales. Pero no, esto ha hecho de que se sostenga durante mucho tiempo una posición que ahora nos damos cuenta que no era la correcta. Ahora, ¿se puede hacer un censo en el año 2023? Se puede, si empiezan a tocar las fuerzas de diferentes ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades, y se puede realmente empezar a tener un INE, que ahora, si ustedes se dan cuenta, está descabezado. No hay por ninguna parte del representante del INE, ni el director, o alguien que realmente pueda dirigir esta institución tan importante en este momento. Bueno, ahí está, gracias, y vamos a esperar tu informe, Joel, cuando estés en Tarí. Un gusto. Un saludo cordial, un abrazo a todos. Gracias, Joel. A toda la población de Tarí.